¡Mua a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Sí, como estáis viendo GTA V, pero bueno, hoy no os vengo a subir un vídeo De estos de los que yo suelo subir de vuelos y eso Porque al fin y al cabo, acabo aburriendo Y bueno, los que digáis que Call of Duty es lo mismo Y todo eso, bueno, es lo mismo Pero a mí me gusta subir Call of Duty Y GTA, pues bueno, al fin y al cabo, pues a mí Pues me aburre ver vídeos de GTA Así que no os quiero subir vídeos de GTA Jugando yo, también os quiero subir trucos Y bueno, yo os traigo un truco de GTA V Y el truco consiste en cómo reparar Tus coches gratis, sin que te cueste dinero Porque como vosotros ya sabéis, podéis reparar los coches Por 415 dólares del juego Que no es mucho en realidad quien haya jugado al juego Pero bueno, no es en vida real No os digáis, hola, pero, hola, ¿qué dice? No, del juego, pero bueno Podéis reparar el coche gratis de una simple manera Así que vamos a empezar a chocarnos Para que veáis Que funciona Porque si ahora hago el truco con el coche nuevo Pues como que no va a funcionar mucho, ¿no creéis? Pero bueno, vamos a empezar a chocarnos Venga, va Entra el muro No es que sea un mal conductor, ni mucho menos Pero bueno Vosotros ya sabéis que lo hago a posta Porque yo conduzco perfectísimamente Para quien no haya visto mis vídeos de GTA Y bueno, yo creo que ya se ha chocado bastante O sea, mirad la parte delantera del coche Vamos a pararnos aquí El truco consiste en que cuando el coche esté muy gastado Os paráis Cambiáis de personaje Ahora mismo vamos a pasar a Michael O Michael Para los que no os produzcan bien O no digan bien el inglés Así que vamos allá Cambiamos del personaje Bla, bla Esto pasa Supongo que lo pasaría a cámara rápida O no Para que me escuchéis atentamente Y bueno Después de años eternos Con el personaje aquí de Michael Este Este bonito cuarentón Elegante Vamos a pasar Y volvemos a cambiar a Franklin Y volvemos a A la misma aburrida Cambia Combinación de cámara O lo que sea Esta cosa Que tanto mola, ¿no? Bueno, no sé A vosotros a lo mejor os mola A mí no Pero bueno, vamos allá Esto empieza Entramos Coche totalmente nuevo Es el mismo coche Y nada más, chavales Aquí tenéis Cómo reparar los coches Gratis Sin que cueste dinero De una forma Realmente rápida Porque Si estáis en una punta del mapa Y tenéis que repararlo Y la otra Podéis tardar más tiempo Así que nada más El vídeo ya ha sido muy cortito Pero cortito pero intenso Es lo que mola Así que nada más Disfrutad el vídeo Hoy es fin de semana Un saludo a todos Hasta la próxima Hasta luego Adiós